Super Astro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4037 de Super Astro Sol para este miércoles 1 de septiembre. Supervisan nuestro sorteo, delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces apostados si acierta las cuatro cifras y el signo sobre acá. Mil veces apostados con las dos últimas cifras y el signo por cien veces apostados si acierta las dos últimas y el signo. Atentos ganadores, su número 0, 0, 8, 6, el signo es Acuario. Verifiquemos ganadores, Super Astro Sol, 0, 0, 8, 6, Acuario, 0, 0, 86, signo Acuario, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones. Consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.